Hola Aries, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com en esta, la semana 10 de 2020. Comenzamos esta sesión para Aries, semana 10 de 2020. Dinero, negocios, finanzas. No importa cuán desesperado te encuentres, no debes lanzarte a hacer inversiones o negocios o incluso tratos si no dominas el tema por completo. Porque todo indica que llevado por tu desesperación podrías cometer un error tras otro además absolutamente innecesario. Y esto es porque por ahora no vislumbras, no divisas solución, no hay luz al final de este túnel según tú, pero la habrá. Se está gestando algo importante, algo que cambiará tu vida por completo, pero para llegar a ello tendrás que controlar cualquier exabrupto, cualquier acto irracional relacionado con el dinero. Cálmate y verás. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar. Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Por circunstancias que no son capaces de controlar, ambos creen que la relación corre peligro. Y puede que, seguramente, incluso para un observador externo también parezca que esto es así. Pero de manera, incluso misteriosa, llegarán a una solución, a un nuevo acuerdo, un nuevo entendimiento. Hombre de Aries, amor, parejas. El principal factor que tendrán ambos en favor de la continuidad de la relación serán los nobles sentimientos que aún tienen a pesar de todo lo que han vivido. Y mira que más de un problema han tenido más de una situación de ruptura ya en el pasado. Pero esto, lejos de debilitar este vínculo, parece más bien haberlo reforzado de maneras que hoy por hoy ni siquiera se percatan. Ya que, incluso de pequeñas cosas, de situaciones aparentemente muy sencillas, obtendrán todo lo necesario para una permanente reconciliación. Mujer de Aries, amor, parejas. Tú tienes un problema para controlar tus emociones y eso es lo que afecta a tu relación. Puede que a tu pareja no tanto porque con todo lo que ha visto de ti, como que ya se ha acostumbrado a esto. Pero esta no es una buena noticia porque esta costumbre más bien tiende a la indiferencia. Y si quieres conservar a tu pareja, lo que menos debe ocurrir es que sea indiferente a lo tuyo. Sean pensamientos, sentimientos, acciones. Pero claro, para que todo eso le vuelva a importar, a interesar de verdad, tendrá que ser algo que no le incomode, que no le fastidie. Comienza por encontrarte a ti misma, por serenarte y verás como tu pareja se acerca como nunca antes. Trabajo para los que ya tienen uno, los que ya pertenecen a alguna organización. De un tiempo a esta parte, te parece que no vas para ningún lado, que no avanzas, que no creces, que no logras todo lo que necesitas y mereces. Que esa es una visión correcta de las cosas ajustada a la realidad tal y como la percibes, sí, es verdad. Pero lo que tú no percibes es lo que tus superiores están próximos a conseguir. Y es que todo indica que habrá algún tipo de asociación de unión corporativa que permitirá, no solamente afianzar lo que ya hace la organización, sino expandirse a nuevos campos, nuevos territorios, nuevas actividades. Es precisamente en esa situación en la que ya podrías encontrar el aliciente que hoy por hoy no sientes, no tienes, ahí tendrás una oportunidad. Por ello no tomes ninguna decisión apresurada, déjate de malestares y entrega todo lo que tengas en pro de la organización. Amor, solteros, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Parece que sin haberte dado cuenta ya habrías hecho lo correcto en cuanto al amor para interesarle a una persona especial. Esto habrá sido producto de una mezcla de situaciones azarosas aparentemente no relacionadas con el amor, incluso contrarias a tus supuestos intereses. Y es que la vida es así, a veces nos pasan cosas buenas, es el caso ahora. Hombre de Aries, amor, solteros. Ya se ha producido el contacto, que no te hayas dado cuenta, que no te hayas dado por enterado, es solamente parte del proceso. Porque habrá amor, felicidad, dicha de una manera sorpresiva y sorprendente. Claro que tendrás que mantenerte así, tal como has conquistado a esta persona, vale decir, sin siquiera pretenderlo. En el momento que asumas una actitud proactiva en cuanto a esto, puede que más bien, generes cierto nivel de desilusión. Son las contradicciones que a veces tiene la vida, ya te digo. Mujer de Aries, amor, solteras. Has experimentado de todo, bueno, malo, a veces incluso peor. Pero todo esto lo único que ha hecho es darte fuerza, entereza, experiencia y conocerte a ti misma. Esto, sin que lo hubieras pretendido, te ha dado una madurez emocional, una fuerza interior y una seguridad en ti misma que atraerán a las personas correctas. Y cuando digo personas, lo digo en plural, porque puede que más de uno haya. Tu problema, entonces, no será la soledad, sino será cómo hacer para elegir. Al respecto, déjate llevar por tus instintos, por tu sexto sentido y la persona que te haga sentir más feliz, esa será la correcta. Desempleados, aquellos que no tienen trabajo y obviamente buscan uno. Hay capacidades que no estás empleando y que podrían ser la respuesta, la solución a tu situación de desempleo. Yo sé, de pronto te genera temor porque es territorio desconocido toda vez que es algo para ti teórico y no práctico. Es como un conocimiento acumulado que no ha tenido oportunidad de ponerse en práctica. Pero esto para nada implica que fracasarías en el intento de ninguna manera. Puede incluso irte mejor que antes, por ello vale la pena arriesgar. Amor exparejas, aquellos que ya no están en nuestra vida amorosa, pero igual se quiere que algo vuelva a ocurrir. En este caso, ten mucho cuidado porque incluso podrías caer en una trampa. Hombre de aries, amor exparejas. Cualquier cosa que llegue a ocurrir con esta persona sería algo del momento, algo temporal, algo eventual. El problema es que te engañaría haciéndote creer que lo que necesita es tiempo para pensar, decidir, saber bien qué cosa hará. Pero eso sería una tremenda mentira porque ya tiene las cosas claras y sabe muy bien que en su futuro amoroso tú no estás. La más mínima señal te puede hacer creer que esta persona quiere algo contigo nuevamente. Y sí, puede querer algo, pero no necesariamente una relación algo duradero contigo. Puede incluso que esté ya en conversaciones con alguien más en una situación que sí sería formal, sería duradera. Por lo que será mejor que aceptes la realidad, abras bien ojos y oídos y no te dejes engañar. Si eres paciente, la vida te puede enviar una opción real, verdadera, infinitamente mejor. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo semanal de Arcanos.com En Google, el mejor horóscopo de hoy es el horóscopo de Arcanos.com Léelo cada día. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada en la parte superior de nuestro sitio web, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran. Pulsa los enlaces para acceder a nuestros contenidos. Síguenos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros grupos de WhatsApp, danos un me gusta, comenta y comparte.